Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Revista del Agro ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Paola Falcón y damos inicio a Revista del Agro, donde podrás saber todo lo que está sucediendo con la actualidad silbo agropecuaria de Chile. Diariamente te mostramos los temas más importantes del sector agrícola, ganadero, forestal y salmonero. Aquí comienza Revista del Agro. Y les cuento que la Viña Santa Rita abre sus bodegas patrimoniales a la comunidad y ofrece tours sin costo en una gran noticia para la comunidad. Acercar todo el patrimonio y la tradición vitivinícola de Santa Rita a la comunidad, viviendo de primera mano la historia, la cultura, gastronomía, los vinos y su entorno natural, es lo que busca la Viña el próximo domingo 1 de septiembre para celebrar con toda la familia el Día Nacional del Vino. A sólo 45 minutos de Santiago, todos quienes visiten Santa Rita ese día a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, podrán acceder a tours guiados gratuitos cada media hora por nuestras bodegas históricas y visitas guiadas por el Museo Andino, donde se exhibe una colección arqueológica y etnográfica de más de 3.000 fiestas de los pueblos precolombinos que habitaron Chile. La comunidad se integrará a esta fiesta nacional, quienes participarán a través de exhibiciones de artesanía, muestras de telares, bordados, gastronomía de la zona y productos derivados del vino, entre otros. También se sumarán shows folclóricos y música en vivo. Ese día se realizará una gran venta de bodega y se ofrecerán descuentos en vinos y packs especiales en el Wine Shop. Se pondrá a disposición del público a través de stands productos de Viña Carmen y Viña Santa Rita, donde los visitantes podrán degustar sus distintos vinos. Además, este año se contará con una degustación exclusiva de vinos ultra premium. Asimismo, habrá carritos de comida y diversas actividades para los más pequeños. Y seminario de Adaptación y Mitigación de los Sistemas de Producción de Leche al Cambio Climático. El director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Pedro Bustos, hizo una invitación a participar en el seminario Adaptación y Mitigación de los Sistemas de Producción de Leche al Cambio Climático, a realizarse el próximo 22 de agosto, a partir de las 9 horas, en la dependencia del Centro Regional de Investigación INE-R-MEUE, ubicado en las cercanías de Osorno. La autoridad informó que este tema es parte de la agenda de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2019, que se llevará a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre en Chile. Asimismo, destacó la importancia de la sustentabilidad de la actividad ganadera y también el rol del pasto y el suelo en la captura de carbono. El encuentro se iniciará con una visión regional del tema a cargo del director de INE-R-MEUE, Sergio Iraira. Posteriormente, habrá el primer bloque dedicado al clima, con el tema variabilidad climática para la producción de sus praderas en el sur de Chile. El segundo bloque, orientado a suelo y mitigación, se abordará el tema de los suelos y su rol frente al cambio climático, así como las emisiones y mitigación de gases con efecto invernadero por la aplicación de fertilizantes y purines en sistemas lecheros. Durante el resto de la jornada, se tratarán temas relacionados con el trabajo en praderas mejor adaptadas a las condiciones producidas por el cambio climático, manejo para incrementar la relación carbohidrato-proteína en vallica perenne, la utilización de sensores para una gestión eficiente del riesgo en la producción de praderas, estrés calórico en la zona sur y su impacto y mitigación, entre otras temáticas. Si bien los 18.000 millones de dólares de agroexportaciones anotadas por Chile durante el 2018 está a varios escalones más arriba de los 7.000 millones conseguidos por Perú, lo cierto es que en términos de crecimiento la situación se revierte, y es que el sólido 12,4% peruano más que dobla el alza del 5,8% que logró Chile el año pasado, exponencial crecimiento de Perú, que no es nuevo. Ya hace algunos años que el vecino país viene mostrando una acelerada alza en sus rendimientos agrícolas de exportación, considerando, eso sí, que cada año la dificultad de mantener esas tasas significará una tarea cada vez más compleja. De todas formas, la arremetía peruana en el mercado agroexportador no es algo que ha estado pasando desapercibido por los agricultores nacionales. Incluso hay quienes ven con preocupación el terreno que han ganado algunos productos peruanos en desmedro de chilenos. Ante este escenario, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, expuso a Emol que Perú está creciendo muy fuerte en uva de mesa, en arándanos, en cítricos y en paltas. En las especies que nombré se nos ha acercado mucho y es preocupante, aseguró. Perú ha hecho inversiones muy importantes en grandes obras de riego y dado que tiene un clima muy privilegiado, está siendo un competidor muy importante para Chile, dijo. El desafío que preocupa a la agricultura chilena 130. Perú ahora tiene tratado de libre comercio. Chile tuvo una gran ventaja sobre Perú porque Chile los tenía y ellos no. Ahora sí los tienen. O sea, hay que tomar en serio a Perú como competidor. Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, dijo que debemos analizar cómo nuestro país está perdiendo competitividad, no solo con Perú, sino también con otros competidores del hemisferio sur. Y ahora les cuento que muy buenas noticias recibieron investigadores de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, puesto que se adjudicaron fondos por cerca de 50 millones de pesos a través de una convocatoria de Conicid. El proyecto, embarcado en el concurso Inserción de Capital Humano Avanzando en el Sector Productivo, primera convocatoria 2019, estará a cargo de Enrique Mejías, director en Ciencias de la Agricultura de la Universidad Católica y de la investigadora del Departamento de Tecnologías Nucleares de la CCHEN, la doctora Ethel Velázquez, quienes trabajarán en el desarrollo y evaluación de una metodología que permita controlar y prevenir la enfermedad de loque americana en colmenas chilenas. Para la implementación de esta iniciativa, que se extenderá por dos años, se utilizará la irradiación gamma de mieles, ceras y material inerte de colmenas, alzas y marcos buscando de esta forma reemplazar el uso de químicos. El loque americana es una enfermedad que afecta a las crías de abejas y es muy difícil de controlar, debido a que su agente causal forma esporas de alta resistencia al ambiente y a los desinfectantes comunes, pudiendo mantenerse viable por más de 35 años en el medio ambiente. Fuente, por supuesto, del Servicio Agrícola y Ganadero. Para entender la importancia de este proyecto, cabe señalar que según el último Censo Apícola realizado en Chile en el 2017, contamos con 4.657 apicultores que manejaban 779.000 colmenas agrupadas en más de 8.000 apiarios. Su producción fluctuó entre las 7.000 y 11.000 toneladas de miel, y de las cuales un 70% se exporta y el resto es para consumo interno. Nos vamos a una pausa, no se vayan, ya volvemos con más Revista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Y ya estamos de regreso con más informaciones en Revista del Agro. Y en otro tema, Aproleche una vez más remarca su defensa total al modelo cooperativo, siendo categórico al señalar que una de las pocas oportunidades para los pequeños y medianos productores. Recientemente apareció en la prensa un reportaje golpeando directamente la estructura de una de las cooperativas más importantes del país. Y hoy, un diario nacional publica un estudio desarrollado por Clapes UC, financiado por una asociación gremial Osornina, donde también es puesta en tela de juicio el modelo cooperativo chileno. Aproleche Osorno una vez más remarca su defensa total al modelo cooperativo, siendo categóricos al señalar que una de las pocas oportunidades para los pequeños y medianos productores para desarrollarse en un mundo globalizado altamente competitivo es el cooperativismo, bajo el cual los productores valorizan su producción primaria, acercándose al consumidor final, con alimentos de alto valor y por lo tanto el cooperativismo indispensable para el sector lechero chileno, lo cual ha sido promovido intensamente por nuestro gremio y por las autoridades de gobierno. No podemos entender que Sago, siendo hoy parte de una cooperativa lechera, maneje de manera tan irresponsable un estudio, que fue además inconsulto con gremios lecheros de Chile. Las temáticas realmente relevantes del estudio, centradas en la opacidad, en la determinación de los precios de compra de leche y la altísima concentración del mercado, aspectos ya reiteradamente presentados y comprobados por Fedeleche y Aproleche, junto a diversas entidades, pasaron a segundo plano, abriendo una nueva puerta a los que no quieren que el cooperativismo avance en este país, comentó el presidente de Aproleche Osorno, Marcos Winkler. El presidente indicó que hemos conocido y analizado el cooperativismo que opera en el mundo entero, ya que el modelo existe en todos los rubros de la economía mundial, siendo un aporte a las comunidades donde están insertas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 120 millones de cooperados y 30.000 cooperativas activas, y en todo el mundo existen 2 millones de cooperativas, con 1.200 millones de socios, es decir, un 16% de la población mundial. Así lo que funciona en todo el mundo creemos que se debe potenciar en nuestro país, y para esto hemos trabajado intensamente en los últimos años. Y ahora en nuestra sección de Innovación y Tecnología les quiero mostrar cómo los relojes biológicos de las plantas pueden ayudar a su fumigación. ¿Podrían los relojes biológicos en las plantas establecer el tiempo para la fumigación de cultivos? Al igual que el jet lag humano, las plantas tienen relojes corporales, que son cruciales para su vida en un mundo de tiene día y noche. Los relojes biológicos de las plantas hacen una contribución crucial a su crecimiento y a las respuestas de los cultivos a sus entornos fructuantes. En un nuevo artículo, la revista Nature Communication, los investigadores encontraron que la muerte del tejido vegetal y la desaceleración del crecimiento resultante de la herbicida depende del tiempo en que se aplica la herbicida y también el reloj biológico. Crucialmente, el reloj biológico también condujo a un cambio diario en la cantidad mínima de herbicida que se necesita para afectar a la planta, por lo que se necesitaba menos herbicida en ciertos momentos del día. Esto brinda la oportunidad de reducir la cantidad de herbicidas utilizados, ahorrando a los agricultores tiempo, dinero y reduciendo los impactos ambientales. En medicina, la cronoterapia considera el reloj corporal al decidir el mejor momento para administrar un medicamento o tratamiento. Esta nueva investigación sugiere que se podría adoptar un enfoque similar para la práctica agrícola futura, aplicando tratamientos de cultivo en los momentos más apropiados para ciertas especies de malezas o cultivos. Al emplear una forma de cronoterapia agrícola, podría tener un papel futuro en la intensificación sostenible de la agricultura requerida para alimentar a la creciente población mundial. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Y ya estamos de regreso en Revista del Agro. Les quiero contar que INDAP destacó el rol de las mujeres rurales en jornada de trabajo sobre agricultura y pesca en APEC 2019. El espacio de reunión internacional se centró en compartir buenas prácticas y experiencias de las mujeres que realizan labores de agricultura y pesca en el Asia-Pacífico y se extendió por dos días en la ciudad de Puerto Varas. La conversación fue liderada por Regina Nucún, jefa del Departamento de Agricultura de Papua, Nueva Guinea, y en donde el director regional de INDAP, Carlos Gómez Hoffman, destacó el trabajo que realiza con las mujeres rurales, quienes aumentaron su participación en la producción agrícola y cómo esta situación se compara con otras economías del Asia-Pacífico. La mujer en la agricultura familiar campesina es parte fundamental de desarrollo económico y social. Su participación ha aumentado significativamente en los últimos años, destacando en distintas iniciativas, como son la producción hortícola, agroecológica, turismo rural y artesanía. Es fundamental promover el desarrollo de la mujer. Es por ello que promover los espacios desde INDAP y otras instituciones se hace necesario y prioritario. Localmente, INDAP tiene 21.000 usuarios, de los cuales cerca del 50% son mujeres que realizan proyectos productivos en áreas como hortalizas, ganadería, lechería y turismo social. Junto a Prodemu se realiza además un programa especial para mujeres rurales, el que durante tres años entrega herramientas de crecimiento económico, social y personal. Esta cita internacional forma parte de las más de 135 actividades que se enmarcan en el desarrollo de la APEC, tanto en Puerto Varas como también en terreno a lo largo de la región de los lagos, con el fin de compartir buenas prácticas entre las 21 economías del Asia-Pacífico. Y ahora les cuento que un tecnopozo permitirá que agricultores cumplan la norma de extracción de aguas en pozos. Chile es un país con una alta concentración de predios agrícolas, los cuales requieren utilizar toneladas de agua para poder regar 100 hectáreas diariamente. Petorca es una de las comunas más extensas de la región de Valparaíso y desde hace 10 años vive una crisis producida por la sobreexplotación del agua. Desde hace más de dos décadas el río Petorca y La Ligua se encuentran con restricción de uso de agua debido a los bajos niveles de este recurso. Actualmente la provincia se encuentra en el estado de decretos de escasez vigente realizados por la Dirección General de Aguas equivalente al 9% del territorio de Chile. Cabe señalar que es el séptimo año consecutivo en que Petorca se encuentra dentro de esta nómina y expertos indican que se debe a la sobreexplotación. Para poder subsanar esta situación se creó la nueva norma sobre el control de extracciones de agua en la provincia de Petorca, lo que contempla la autogestión del uso del agua. Concientización de su utilización de manera eficiente y saber cuánta agua extraen de sus pozos o aguas subterráneas. De acuerdo con la normativa, el titular, con sus derechos de aguas inscritos, tiene un plazo de seis meses para instalar los sistemas de medición y luego 60 días para la transmisión de la información solicitada. De acuerdo con lo publicado en la resolución número 1588 del 25 de octubre del 2018 y resolución número 2745 del 24 de octubre del 2018 de la Dirección General de Aguas DGA, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, MOP. Frente a esta situación, el director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario Fernando Torregosa señaló en el portal Dulce FM que esta es una implementación de la norma de la DGA para aguas subterráneas de la provincia de Petorca. El agricultor va a tener que informar respecto a sus caudales extraídos. De alguna forma, es autogestión para ellos y una forma de control y fiscalización de la DGA, servicio del MOP, que junto a INDAP está trabajando para que exista una mejor distribución del recurso hídrico en esta zona que ha sido tan golpeada por la sequía. Y por último, les cuento que el Grupo Penta extiende su brazo agrícola con un nuevo packing en la zona de Paine. El conglomerado de Juan Carlos Delano y Carlos Lavín acaba de instalar un packing en la localidad de Paine en donde esperan expandir su presencia en el agro. Merquén es el nombre del nuevo frente de negocios de este conglomerado y que buscará posicionarse como un importante packing de la zona, prestando servicios a diversos productores y a sus propios negocios. Cabe destacar que esta no es la primera incursión del Grupo Penta en la agricultura, ya que también cuenta con extensas plantaciones de paltos en el norte del país. Y esto ha sido todo por hoy. Revista del Agro regresa mañana con lo más importante del mundo del agro, la ganadería, los salmones y el sector forestal. Soy Paola Falcone y me despido. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Campo Abierto Con el auspicio de Vitra al servicio de la agricultura Nuevo Capital Soluciones Financieras Presentó Revista del Agro